Hola compañeros de viaje ¿Cómo están? Esperamos que increíble y con una navidad llena de vida, amor y felicidad El tema que nos atañe el día de hoy es precisamente la navidad Esa época tan bonita del año que muchos disfrutan rodeados de sus seres más cercanos Hace poco fuimos a visitar el puente Boyacá más exactamente por ir a conocer su alembrado navideño Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de mostrárselo a ustedes Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de mostrárselo a ustedes Bueno compañeros de viaje, les contamos que el puente Boyacá es de los sitios más recomendados Y más frecuentados en estas épocas de temporada navideña Se dice que son más de 3.500.000 las luces que se encuentran encendidas aquí Además que este año cada una de ellas representa una persona fallecida Todo esto como un homenaje Aquí también podemos encontrar diferentes temáticas Pero principalmente veremos luces relacionadas con la cultura boyacense y su magnífica historia ¡Gracias por ver el video! También les contamos que durante esta temporada se espera recibir más de un millón de visitantes Quienes pueden disfrutar del alumbrado entre las 6 y las 2 de la mañana de domingo a miércoles Y los jueves, viernes y sábado el lugar estará abierto hasta las 4 de la mañana Y bueno compañeros de viaje, les dejamos estas últimas tomas por acá Disfrútenlas, les deseamos la mejor navidad de todas Y muchos éxitos para el año venidero Los queremos y no olviden seguirnos para seguirles trayendo más y más travesias Por Boyacá, por Colombia y pronto por el mundo ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.